Eh, Pasmuti, ¿te han empujado la mierda hacia adentro? ¿Lo han hecho? Es una pregunta sencilla, ¿no? No. A mí me la han empujado. Oh, sí, y a mí... me empujaron la mierda hasta el fondo, hermano. ¡Enterramos nuestros sueños! ¡En alcohol y sufrimiento! ¡Nuestros malos engallecidos! ¡Nuestros rostros de cansancio! ¡Nuestros cuerpos maltratados! ¡En brutas tíos cicatrizados! ¡Marcados por el peso del trabajo! ¡Suscios brutales maleducados! ¡La isla amenaza en nuestros ojos! ¡Un resentimiento acumulado! ¡Deseamos reventar nuestros cráneos a patadas! ¡Descumplir en vuestras caras! ¡Romper nuestros huesos! ¡Amartillados! ¡Romper el vínculo que nos lleve esclavizados! ¡Enterramos todos en los ojos! ¡Pujas de hormigón y hierro! ¡Los suburbios proletarios! ¡Llenos de trabajo precario! ¡Todo hay delante y paro! ¡Navajantos y disparos! ¡Son las huellas! ¡No hay desastre! ¡Al que estamos abocados! ¡Deseamos reventar nuestros cráneos a patadas! ¡Descumplir en vuestras caras! ¡Romper nuestros huesos! ¡Amartillados! ¡Romper el vínculo que nos lleve esclavizados! ¡Deseamos reventar nuestros cráneos a patadas! ¡Descumplir en vuestras caras! ¡Romper nuestros huesos! ¡Al artillados! ¡Romper el vínculo que nos lleve esclavizados! ¡Suscríbete al canal!